Hola, pasá, 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 pasá. ¿Cómo estás? Bien, permiso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Perdón que pasé sin avisar, pero... Estaba dando vueltas por el barrio y, bueno, vine. ¿Y qué pasó? Te imaginarás que no estoy buscando un alquiler, no, no. Estoy buscando un consultorio. ¿Entonces? Quiero que sepas que ya sé todo lo que pasa entre vos y Juan. No, 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 no te voy a responsabilizar por algo que hizo Juan. Imagínate que sería ridículo. Nosotros tenemos una relación muy honesta. Ya llevamos juntos 24 años y no tenemos secretos. Los felicito. La verdad que no sé qué decirte. Vengo a hablarte bien, de mujer a mujer, por respeto a nuestras hijas. Vos no sos ni el primero ni el último affair de Juan. Nosotros tenemos todo charlado, yo estuve con otros hombres, tenemos una relación abierta. Pero tarde o temprano siempre volvemos a nosotros. Entiendo menos, entonces, ¿para qué viniste? A mí no me preocupa que Juan pase la noche con vos. A mí me preocupa que él vuelva a tomar. Y sinceramente, estando con vos, eso sí puede suceder. ¿Y por qué tendría que tener una recaída él? ¿Qué tengo que ver yo? No, no quiero que lo tomes a mal, pero yo tengo que cuidar a los míos y siento que vos estás en una etapa del tratamiento donde es muy fácil tener una recaída y eso llevaría a Juan a también tenerla. La verdad que me superó esta conversación. Me gustaría terminarla acá. Ok. Te voy a pedir que lo pienses. Por tu hija, por la mía. No destruyamos dos familias. ¿Qué vas a decir a tu mujer? ¿Cómo me lo vas a exponer así, Juan? Bueno, espera, espera, no te imaginé que iba a venir a ver. Pero no sabés el papel lamentable. No sabía qué decirle. ¿Pero qué es lo que te dijo? ¿Discutieron? ¿Qué pasó? No, 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 no discutimos. Bueno, entonces, no, no. Ella habló, ella habló muy bien. Se mandó un monólogo, más o menos, y me dijo que era... ¿Qué, qué, qué? Que era una más del montón yo. Que era más... Te pido disculpas. No sabía que se la iba a agarrar con vos, de verdad. No, con vos también se la agarró. ¿Qué? Básicamente me dijo que tenía miedo de que tengas una recaída por mi culpa, ya que yo soy una principiante en Alcohólicos Anónimos. Bueno, pero no es así. Sí, y no sos una del montón para mí. No me inventes ninguna historia, no hace falta, yo tengo las cosas bastante claras. Yo también, yo te estoy mintiendo. Ok, 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 ¿tu hija sabe? Porque Cami me estuvo indicando... Sabe, sabe, sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué le dijiste? Sabe, pero no quiero que las chicas sepan. Pero no sabe que sos vos, así que tu hija no tiene por qué enterarse, tranquila con eso. Ok. Te pido disculpas una vez más. No, no, no hace falta que me pidas disculpas. Bueno, entonces perdoname. No, está bien, no hace falta que te perdone. Sí, después del hijo fuiste, eso es verdad. A mí sí me hace falta que me disculpes. Sí, está bien, está bien. Te disculpo, te disculpo. Bueno, gracias por eso. ¿Café? Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.